Y como comentábamos, con amplia mayoría, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó finalmente el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. De esta manera, la iniciativa impulsada por el gobierno quedó lista para convertirse en ley. Vamos a conversar más al respecto, también los detalles de esta iniciativa, los efectos junto al presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Jorge Welch. Jorge, muchas gracias como siempre por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias. A ver, ¿cuáles son tus primeras impresiones, evaluaciones? Hemos comentado sobre este proyecto, pero ya no es un proyecto, está a puertas de ser ley de la República y en cinco años llegar a una reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. ¿Cuáles son las apreciaciones al respecto? Yo creo que van por dos lados. Lo primero, que ya se ha dicho desde ayer, uno lo está escuchando, que esto, lo que entró y lo que salió es totalmente distinto. Y eso, de alguna manera, es un reconocimiento a que se pueden hacer buenos proyectos cuando hay diálogo. Así que, desde ese punto de vista, creemos que el proyecto está bastante más redondito de lo que era originalmente, particularmente en los temas de gradualidad y en que ya toma en consideración algo que probablemente alguna vez lo conversamos incluso nosotros, que es ir tomando las realidades de distintos sectores económicos. Esa flexibilidad era súper importante para nosotros. Ahora, eso, digamos, no quita de que esto al final del día termina siendo igual un incremento de costos para las empresas. Es el tema que lo estamos dilatando del tiempo, por lo tanto, las empresas, particularmente las empresas medianas y más pequeñas, van a tener cinco años para irse adaptando a esta nueva alza de costos, porque eso es lo que termina siendo. Ahora, ese finalmente es el gran pero que de distintos sectores se tiene con respecto a la reducción de la jornada horaria. Los pros son bastante obvios, evidentemente, para todos, pero está este pero de los costos, costos que finalmente se traspasan ya sea para los clientes, para la misma empresa, para la misma PyME, o finalmente también para los trabajadores en términos de una menor contratación o una baja en los nuevos sueldos, digamos, de algunas funciones. En cinco años, a juicio tuyo, ¿se puede absorber este riesgo y este costo, como sí se plantea dentro del proyecto de ley y también en las negociaciones que llegan a estos acuerdos? Mira, yo creo que hay que ser optimista y yo creo que sí, es un plazo razonable. Y pensando que esto comienza a elegir desde 2024, que eso también es un punto relevante. Claro, todavía tenemos una ventajita este año, pero yo te diría que hay un tema que no está dentro de la discusión que es importante empezar a ponerlo desde ya, que es el tema de la productividad. Porque una cosa, ¿no es cierto?, reducir la jornada y que es algo súper loable y los beneficios, bueno, no los vamos a discutir aquí. Pero por otra parte nos encontramos con que Chile, que siempre estamos, digamos, comparándonos en distintas cosas con la OPE, hoy día Chile es de los países menos productivos y eso es algo que nos tenemos que hacer cargo. Y cuando uno habla de menos productivo no es que seamos flojos, sino que sencillamente hay temas que probablemente hay que corregir. De hecho, de los menos productivos, pero los que más horas trabajan, o en términos de esa comparación, digamos. Y el análisis simplista, claro, el análisis simplista, oye, que somos buenos para conversar el lunes del fútbol, que el cafecito, que el pucho, pero la verdad es que es el tema bastante más profundo. Sí, más profundo. Yo creo que hay temas de capacitación, hay temas de cómo se arman equipos. Mira, el tema de la productividad multifactorial yo creo que es un tema que debiera instalarse, porque si no a la larga pasa lo que decías tú, estos costos de alguna manera alguien los termina pagando y al final esto también le pega al país en términos de menos competitividad, de tener estructuras de costos más pesadas. Entonces, a veces uno por arreglar un problema puede generar otro. Por eso es que es importante que las soluciones a esto aborden el tema de la productividad de todas maneras. Tú lo mencionabas también, Jorge Welch, en términos de que el proyecto ha ido cambiando. Bueno, son seis años de tramitación legislativa con los acuerdos que se alcanzan en este gobierno entre el Ejecutivo, entre los partidos, los parlamentarios en este caso, y también sectores como, por ejemplo, el empresariado. Ha tenido cambios y de hecho se va adaptando y es un trabajo que se va a tener que dar a partir de la promulgación y la publicación en el diario oficial de esta normativa a los distintos sectores, porque lo conversamos también en su minuto, todos los sectores productivos son distintos. No se puede hablar de una misma lógica a lo que es el comercio, a el agro, a lo que es la minería, especialmente en términos de la jornada y por sobre todo de las funciones en cada jornada. Absolutamente, y eso es un poco uno de los temas que a nosotros nos preocupaba siempre y que lo insistimos, es que esto tiene que considerar las realidades de distintos sectores productivos y creemos que lo recoge. Yo creo que ya hay una... está instalado, digamos, de que tienen que haber ciertas adaptaciones. Ayer leía, por ejemplo, retail con los centros comerciales, los horarios de los centros comerciales a lo mejor tienen que adaptarse de alguna manera. Hay rubros como la gastronomía, que probablemente los turnos, a lo mejor los viernes van a tener que tener un turno diferente. Entonces, yo creo que cada sector va a ir teniendo algún ajuste, algún fine tuning ahí, que permita que este nuevo entorno te permita funcionar de la mejor manera. Porque no es que todos los locales o todo el comercio o todos los restaurantes van a estar cerrados un día a la semana. No es eso. Claro, lógico. Jorge, déjame hacer un paréntesis acá. Creo que es también relevante para el análisis. ¿Cuánto crees tú en tu experiencia y desde ASECH que influyó en este contexto donde se aprueba una reducción de la jornada laboral, la pandemia, específicamente las cuarentenas, específicamente el teletrabajo, en los sectores y en las industrias donde se podía, evidentemente, los cambios en las jornadas laborales producto justamente de las restricciones sanitarias? ¿Tú crees que esta realidad que nos pegó de sopetón tuvo también un efecto en esto? Te lo pregunto porque antes de la pandemia era impensable que el proyecto de 40 horas pudiera ver la luz y convertirse en ley. Y eso era una mirada bastante transversal en las dificultades también de no tener el apoyo del Ejecutivo en ese minuto. Y revisábamos la nota del expresidente Sebastián Piñera que en su minuto decía que era inconstitucional el proyecto. Mira, yo creo que el tema de la pandemia, como dicen, trajo el futuro, lo trajo cinco años al día de hoy. Y probablemente instaló temas que antes no eran temas. El teletrabajo, etcétera. Sin embargo, el porcentaje de gente o de trabajadores que pueden hacer teletrabajo en sus funciones es relativamente reducido. Pero no tanto por el teletrabajo, sino por jornadas laborales distintas. Por ejemplo, se puede ver ahora en el sector gastronómico, no es poco habitual que durante la semana ver restaurantes que cierran más temprano. Por ejemplo, lo he notado. Obviamente esto va a depender de qué sector. Sí, ahora, mira, sí y no. Porque yo creo que sí en el sentido que instaló un tema que antes no era tema. El poder tener jornadas flexibles, probablemente la pandemia nos forzó a que saliéramos de la pizarra y lo lleváramos a la práctica. Y en la práctica uno se dio cuenta que esto se podía hacer en por lo menos algunas funciones. Pero, por ejemplo, el caso de los restaurantes que cierran más temprano, yo diría que hay que tomarlo con un poquito más de cautela porque en muchos casos, por lo menos los que yo muchas veces les pregunto a la gente, es porque tienen que mandar a los trabajadores más temprano en la casa para que no los asalten. Hay otro tema de seguridad, por supuesto. Entonces hay un tema ahí que es uno de los temas que preocupa, digamos. Claro, lo mismo pasa con el retail, por ejemplo. Es un tema que está ahí presente. Bueno, pero por poner ejemplo a esto, evidentemente, volvemos a la máxima. Aquí depende de cada sector y no se puede ver un todo en ese sentido. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué te parece la flexibilidad también que se involucra en este proyecto, por ejemplo, lo que tiene que ver con pactar entre empleado, empleada o empleador, lo que es una jornada 4x3, de ir acomodando individualmente, digamos, lo que puede ser el tener tres días de fin de semana, no sé, o ir parcelando una semana más de vacaciones? ¿Qué te parece eso? Yo creo que todo lo que lleve a mayor flexibilidad contribuye a que este proyecto sea un éxito, ¿no? Porque, como te decía, cuando esto entró y era, oye, 40 horas y 40 horas y una talla le tienen que hacer a todos hoy día este tipo de situaciones donde el empleador puede pactar con el empleado dentro del contexto de que son 40 horas. Pero distintas alternativas yo lo encuentro que es muy bueno, ¿no? Porque, de alguna manera, no obliga a que esté el Estado metido regulando cada una de las actividades específicas, sino que sencillamente aquí se puede decir, oye, este es el marco donde se está operando y, dadas las particularidades de tu industria, es bueno que ustedes se pongan de acuerdo de cómo van a jugar dentro de esa cancha. Y eso yo creo que es muy positivo para todos los sectores. ¿Cómo crees tú que van a hacer? Porque aquí, el 1 de mayo, eventualmente, y es lo más seguro, se va a promulgar esta ley, luego su publicación en el de la oficial y ya pensando en 2024 lo que sería el primer hito, que es la reducción de una hora de 45, 44, hasta el 2028 llegar a 40. Pero aquí va a haber un trabajo, me imagino, desde asociaciones como ASECH, desde las PYME, desde el empresariado con quienes van aplicando esa norma, que es, en este caso, por ejemplo, el Ejecutivo, de ir adaptando finalmente esta gradualidad. ¿Cómo crees tú que van a hacer esas conversaciones y dónde se tienen que ir concentrando para finalmente que todos ganen, que todos ganemos en ese sentido? Sí, yo creo que ya hay bastantes empresas que están anticipándose y particularmente empresas más grandes que se han ido anticipando y están ya implementando algunas de las medidas en cuanto a la reducción de los horarios. Y yo creo que el rol que nosotros probablemente vamos a ir tomando es de ir informando muy bien a las empresas, porque estas cosas a veces cuando se promulga una ley y la bajada a las pequeñas empresas, muchas veces se pierde mucha información ahí y eso lleva a que la gente la entienda, la intérprete mal. Entonces, nosotros queremos tomar ahí un rol de informar mucho a las pequeñas de cómo deberían irse adaptando ellos. Yo creo que ese es más bien el rol que nosotros tenemos que ir tomando de informar a nuestras audiencias. Porque aquí hay un tema de costos, pero también de experiencia, y me voy a concentrar solamente en las pymes en esta pregunta, de la experiencia y por sobre todo también de lo que va a ser esta adaptabilidad. Jorge, te queremos agradecer por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, que estés muy bien. Buen día. Gracias, Nicolás. Que tengas un buen día. Vale, chao.